Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Mermúdez el patalón. En 2023, en el Campeonato Colombiano, en la cancha del Estadio Alberto Grisales, de Río Negro, ante las Águilas Doradas. Un like si les gusta esta vaina, si no un dislike. Y opinen, ¿qué les pareció, los que vieron naturalmente el partido, a los hinchas del Junior, les pregunto, y a los hinchas del fútbol, esta primera puesta en escena del equipo de Arturo Reyes? Que arrancó en el Estadio Alberto Grisales, con siete jugadores que venían del año anterior, y cuatro nuevos, cuatro debutantes. Arrancó con Viera, Pacheco, Ortiz, Escarpeta, Herrera, Didier, Moreno, Berrillo y Sierra en la mitad de la cancha, y adelante Albornoz, Cariaco González y Carlos Baca en un 4-3-3. Con OneFootball les voy a contar todo lo que aconteció en el Alberto Grisales y en el empate a uno entre Águilas Doradas y Junior de Barranquilla. OneFootball, que es la app número uno del fútbol del mundo, lo tiene todo. Partidos en vivo, goles, resúmenes, comentarios, estadísticas, premios, todo lo tiene OneFootball. Descárguela, fácil, rápido, gratis y seguro. A través del código QR, que ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla, escanean, descargan, o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. En menos de 20 segundos, la descargan. OneFootball, sí, es la app más descargada. Está en más de 40 idiomas. La que todo el mundo consume. En una sola app está todo. Los partidos en vivo, los goles, los resúmenes, los comentarios, las estadísticas, los análisis, la programación de los partidos, los premios. Todo está en OneFootball. Del fútbol colombiano y del fútbol mundial. Yo por eso la tengo hace rato y ando enterado de las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Gracias a OneFootball. OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela, se lo repito, fácil, rápido, gratis y seguro. A través del código QR o a través del enlace que está en la descripción de este video. Y únase a la comunidad número uno del fútbol del mundo. Junior Águilas, junior de Barranquilla. Diez minutos muy buenos. Donde estuvo cómodo con y sin balón. Del minuto 10 al 20 del primer tiempo. Y en esos 10 minutos hace un muy buen gol. Ataque rápido, un ataque veloz, con precisión, buena ubicación, combinaciones carpeta, Pacheco, Berribo, Albornoz. La cadena lateral por la zona derecha. Un muy buen ataque. Una buena mecánica. Una buena sincronización. En los movimientos, las combinaciones, los pases, los controles de estos cuatro jugadores por la zona derecha. Y junior convirtió un muy buen gol. Porque fue muy buen gol el que convirtió cuando estaba cómodo. Cuando estaba cómodo en cancha. En la cancha del estadio Alberto Grisales. El remate del primer tiempo lo sufre el conjunto barranquillero. Se le fue encima, lo arrinconó, lo sometió. Águilas Doradas. Un equipo muy rápido, muy eléctrico. La verdad es que junior en ese remate de la primera mitad aguantó y se salvó. Lo salvó Viera y Escarpeta. De muy buen partido. Una salvada espectacular de Escarpeta. Y también la falta de puntería del equipo dorado de Colombia. Segundo tiempo. Control defensivo de junior. No sufría. El equipo de Arturo Reyes. No le llegaban. Es cierto que no sostenía la pelota. Ni contragolpeaba. No podía. La perdía muy rápido. Y no podía lanzar una contra peligrosa. Una transición. Pero tenía control defensivo. No le llegaban. No le metían preocupaciones. No paría. No padecía. Muy bien en los duelos defensivos Escarpeta. Didier Moreno. El Chico Ortiz. Los de fuera. Tenía bajo control el juego. No estaba en riesgo supremo el resultado que hasta ese instante obtenía junior de Barranquilla. Hasta que Leider Berrío mete las patas. Es la realidad. Metió las patas Leider Berrío. Regaló un penalti. Un penalti que ojo con lo que le voy a decir. Todo cabe. Holística. No. Pensamiento sistémico. Un penalti. Que no es. Eso no es penalti. La verdad. Eso no es penalti. Lo que pasa es que está bien que el árbitro lo sancione como penalti. Porque ¿quién le dice a Berrío? ¿Quién le ha dicho a Berrío? Que uno cuando un adversario se le va. Si lo vas a agarrar. Agárralo Berrío. Y tíralo al piso. Pero ahí como que. Y le pone la mano acá. Y claro. La papaya al árbitro que es bien malo. Un árbitro malo. Maleta. Para que pite el penalti. Qué regalazo. Pero qué regalazo. Qué penalti tan tonto y tan estúpido. Como los que se dan en muchas ocasiones. No por los árbitros. Por culpa de los jugadores. Responsabilidad de los jugadores. En el fútbol colombiano. Una cuestión de concepto. Si se te fue. Se te fue. Porque se le había ido Salazar evidentemente en ese mano a mano. A Berrío. Pero llegaba. Didier Moreno. Ya estaba cerrando. Ya venía a ser el relevo. El cierre. Didier Moreno. Entonces para qué estiras la mano y lo tocas. Claro. Lo tocó. Y el tipo se desvaneció. Y se fue al piso. Una jugada que no es penalti. Porque no es penalti. Pero está bien que lo piten. Porque hay que castigar. Perdónenme ustedes. Esas pendejadas. Qué penalti. La verdad. La verdad. Tan tonto. Qué penalti tan tonto. Ojalá el chico Berrío aprenda. Porque eso pues naturalmente hace parte de su crecimiento como profesional del fútbol. No dar esas papayas. Porque es una papaya enorme. No es penalti. Pero está bien que lo piten. Está bien que lo piten. Entonces. Hasta ahí. Todo bien para Junior de Barranquilla. Todo tranquilo. Apareció el penalti. Cobra muy bien Marco Pérez. Águilas Doradas. Empata el partido. Y ya en la recta final. El técnico Reyes. Hace cambios. Refresca. Y el empate final. Uno por uno. La pregunta es. Qué hubiese pasado. Si Leider Berrío. No regala ese penalti. Quizá Junior se hubiera traído los tres puntos del Alberto Grisales. Una cancha difícil. En altura. Ante un rival difícil. Que casi no pierde en ese estadio. Ante un buen rival. Porque ese es un buen equipo. Un equipo rápido. Un equipo eléctrico. Con buenos conceptos. En lo táctico. En lo estructural. Y es lo que queda. ¿No? Para el hincha de Junior. La espinita. Si Leider Berrío. No regala ese penalti. ¿Qué hubiese pasado? Quizá los tres puntos. Muy posible. Se les quiere de gratis. Un like. Si les ha gustado. Si no. Un dislike. Nosotros no nos enojamos. Y opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Chao. Chao. Sí. Chao. Chao. Chao parche. Chao. Chao.